Considerado como maestro del arte moderno y alguien que ha estado activo por más de medio siglo, uno se debe preguntar, ¿ha alcanzado este hombre la expresión perfecta de su visión artística? James Turrell, un aviador con una licenciatura en psicología de Los Ángeles, California, es un artista que ha estado trabajando por más de 50 años con un medio artístico que algunos llaman hipnotizante, la luz. Turrell ha trabajado con la luz y el color desde el principio de su carrera artística. Turrell juega con la luz y color en diferentes maneras que pueden ser proyectados, ya sea usando la luz tanto artificial como natural, proyecciones y modificaciones arquitectónicas en los cuartos donde hace sus instalaciones. En sus obras hay influencias de coloristas, experimentando con el tono y la saturación para comprender mejor el efecto que el color produce en la mente. Un proyecto impresionante de Turrell es su Magnum Opus, un proyecto que está por tomar más de 45 años antes de ser finalmente revelado al público. Considerado como el proyecto más grande hasta ahora, Roden Crater, un volcán extinto en el desierto de Arizona, descrita como una puerta para observar la luz, el tiempo y el espacio. Por ahora la más grande exposición de Turrell se llevó a cabo en la Ciudad de México en el Museo Jumex. La exposición estuvo disponible desde el 22 de noviembre de 2019 hasta el pasado 29 de marzo de 2020. Dos pisos enteros fueron dedicados a esta exposición, mostrando algunas de sus obras más importantes y algunas obras exclusivas al museo. Turrell era cambiar la percepción de quienes vieran sus obras a través de la luz. Él explica que los espectadores les tomen su tiempo, que sus obras se pueden ver desde cualquier punto y que cada uno tiene su propia mirada. Su trabajo no tiene objeto, no tiene imagen y no tiene enfoque. Sin enfoque, sin imagen y sin objeto, entonces ¿qué es lo que estamos viendo? Te estás viendo a ti viendo. Turrell pertenece a la generación de artistas que a finales de los años 60 impulsaron el movimiento Arte Lumínico y Espacial, Light and Space. Entre las propuestas del movimiento se conformaron objetos y experiencias lumínicas que descomponían y retaban el cliché de la realidad visible. Los trabajos de Turrell provocó que muchos estudiosos de sus obras hablaran sobre un toque de espiritualidad en las mismas. Entonces, cierto o no, la manera en que maneja la luz en sus obras transforma los espacios en lugares de relajación, contemplación y meditación, cambiando nuestra percepción sobre ellos. La formación filosófica de Turrell hace que con frecuencia haga referencia a la parábola de la cueva de Platón. Esto como base de su percepción de los objetos y circunstancias a través de la luz, explica que nuestros sentidos son limitados por nuestro entorno y nuestra cultura, y nuestra realidad es la que nosotros creamos. Considerando que ya casi se cumplen 50 años de su primer proyecto y que la tecnología avanza de manera exponencial día con día, el trabajo de James Turrell se vería afectado y de manera positiva implementando el uso de drones y los nuevos tipos de luz LED. Turrell ha trabajado con instalaciones de luz que van desde transformaciones como la del Museo Aeroespacial, el Museo Dornier-Frederich Schaffen, o construcciones de espacio intervenidas totalmente por él, es el caso de Outside Insight. Incluso su gran proyecto de transformar un volcán inactivo en una obra de arte, en 1974 inició su trabajo en el volcán Roden Crater en Arizona. No existe estructura tan grande o lienzo tan pequeño como para limitar a James Turrell de transformar un espacio y generar exposiciones nuevas en los espectadores. No es nada raro que dada la trayectoria, Turrell recibiera diferentes premios y reconocimientos, como el Premio de Arquitectura, otorgado por el presidente Obama. Además de esto, como parte de la colección de Donald Hess, Turrell cuenta con su propio museo en Bodega Colome, Argentina, el Museo James Turrell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!